Una de ellas que nos interesa y que lógicamente queremos compartir con ustedes es la cifra reciente que ha dado a conocer el Coneval, donde advierte datos sobre reducción a la pobreza en nuestro país. Para entender qué es lo que está ocurriendo en ese sector, agradezco esta tarde al profesor investigador en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, Raimundo Miguel Campos Vázquez, quien precisamente nos comparte su punto de vista en torno a este tema. Muchas gracias y muy buenas tardes. Pues de inicio las cifras parecieran alentadoras, pero hemos visto algunos comentarios donde por un lado sí hay una reducción de la pobreza, las familias mexicanas tienen acceso a la canasta básica, pero precisamente se complica acceder, por ejemplo, a la educación o a la salud. Para entender precisamente esta evaluación del Coneval, ¿cuál es su percepción primero sobre las cifras? Las cifras son confiables, esto Coneval, que es el consejo que mide la pobreza de acuerdo con los datos que provee INEGI, tiene sus datos públicos, tiene los programas de cálculo para estas cuestiones descargables en internet para todo el mundo. Entonces, creo que hay que celebrar esta transparencia y que ya no estamos discutiendo si los datos y los cálculos son verdaderos o no. Creo que eso ya hemos pasado. Ahora, con respecto a los números que publica Coneval, creo que hay que ser cautelosos. Como bien lo mencionaste, creo que hay muy buenas noticias y definitivamente hay que celebrar que haya menos mexicanas y mexicanos en situación de pobreza multidimensional. Recordemos que la definición del Coneval para definir si una persona está en situación de pobreza o no es si tiene ingresos menores a una línea de pobreza, es decir, si no puede adquirir una canasta de bienes y servicios mínima y si tiene al menos una carencia, pues es vulnerable por carencias sociales. Entonces, es pobre si no le alcanza los ingresos y además tiene alguna vulnerabilidad en términos de carencias sociales. Utilizando esta definición, Coneval muestra una caída muy importante comparando 2018 con 2022 para no tener el problema de la pandemia. Sin embargo, pues, si bien esto es una noticia muy positiva, ¿qué nos dicen también los datos y los mismos números que reporta Coneval? Creo que hay tres aspectos que nos llaman a la cautela, nos llaman a hacer mejores políticas públicas y a cuestionar qué es lo que estamos haciendo mal. Por un lado, la pobreza extrema, es decir, los que menos menos tienen en la población. La pobreza extrema básicamente no cambió, incluso aumentó tantito entre 2018 y 2022. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, principalmente a que las carencias sociales en términos de salud de las personas que reportan si tienen acceso a servicios de salud o si los hogares muestran han realizado educativo. Estas dos carencias han aumentado contra 2018, especialmente la de carencias de salud. Entonces, creo que hay que, definitivamente hay que celebrar que, digamos, un menor porcentaje de mexicanos y mexicanos en situación de pobreza. Sin embargo, esto es más para pobreza moderada, para pobreza extrema no se observa esto. Y las carencias sociales, especialmente la de salud y educación, son las que han aumentado. Y las demás, o las otras carencias, sí se han reducido. Entonces, para precisamente lo interrumpo. Son tonos grises. Claro, claro. Lo interrumpo precisamente porque seguramente el ama de casa, el trabajador que nos está viendo y que a veces no entiende de decibeles, no entiende de porcentajes, pero sí observa, por ejemplo, que hay programas sociales que se reciben mes con mes o de manera bimestral, que se invierte en ciertos sectores. Pero al mismo tiempo también se dan cuenta que es muy caro enfermarse, que va al hospital, no hay medicinas, por ende tiene que buscar otra opción, endeudarse para poder curarse de alguna enfermedad. Entonces, para ponerlo en términos más prácticos, sí tiene acceso a leche, a huevo, a productos de la canasta básica, pero ahora le es más complicado atenderse en algún hospital o en algún centro de salud, para ponerlo en términos más claros. Así es, es correcto. Y añadiría un poco más, los incrementos en el salario mínimo que han sido importantes en los últimos cuatro años, pues bueno, esto ha mostrado que los ingresos laborales también han aumentado, así como las transferencias monetarias en este gobierno. Creemos que esos dos factores son importantes para decir que las familias tienen con más ingresos y por eso la pobreza moderada se ha ido reduciendo. Sin embargo, para los que menos tienen, pues parecerá que esto no es suficiente o, y bueno, y esperaríamos que el salario mínimo, si los hogares no tienen acceso al mercado laboral formal o no tienen participantes en el mercado laboral, pues mucho más difícil que beneficie este tipo de políticas a esos hogares. Entonces, tenemos que pensar cómo diseñar políticas públicas, qué es lo que estamos haciendo mal en las políticas que ya tenemos, para que lleguen de forma más efectiva a los hogares que menos tienen en el país. Ahora, a preguntarle, retomando el tema de los programas sociales, estos recursos que se le entregan a las familias que están empadronadas, siguen siendo un paliativo, si son efectivos, ¿cómo los observa usted? Sí, lo que sabemos, con lo que estamos viendo con estos números, a falta de hacer análisis más segurosos. Es que, pues, definitivamente para algunas familias, no para todas, para algunas familias, sí las ha ayudado para no entrar en ese rango de vulnerabilidad, que ante algún choque que tengan de que se enferma algún familiar, hay algún evento de desempleo dentro del hogar, pues bueno, no vuelvan a estar en situación de pobreza. Entonces, para esos hogares sí puede ser algo determinante. Pero necesitamos pensar como país, pues bueno, qué habilidades estamos desarrollando nuestra población. Y para ello, pues es fundamental la salud y la educación. Sin duda. Y sabemos que esas carencias van peor que como estaban en 2018. Entonces, si bien esto, estas transferencias y lo que estamos viendo es positivo ahorita, pues bueno, si el rezago educativo sigue creciendo, si la carencia de salud sigue creciendo, pues el capital humano de nuestras, de nuestra población, pues va a ir empeorando. Y eso, pues no puede ser bueno para obtener mayores ingresos en el futuro, obtener mayor bienestar en el futuro. Estamos platicando con el doctor Raimundo Campos Vázquez. Él es profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Y también algo, profesor, que está importante y que no es de este gobierno, desde gobiernos anteriores, de décadas anteriores, el ataque a la pobreza, el combate a la pobreza, pues pareciera que se hace con paliativos, porque a final de cuentas, una vez que se quitan, se sustituyen estos programas sociales, la pobreza sigue galopante. Hace falta inversión en infraestructura, hace falta generación de empleos, que seguramente serían los factores más decisivos para revertir el tema de la pobreza. Sí, es muy importante lo que mencionas, porque en la medición de pobreza que reporta Coneval y la encuesta que realiza Inegi para tener esos datos, no viene ninguna pregunta y no podemos saber la cantidad y la calidad de la infraestructura educativa, de salud, de transportación de la población. Entonces, si bien sabemos esto, la situación de la pobreza con respecto a ciertas medidas, no podemos saber si esas personas están teniendo un acceso a una educación, una salud con una calidad aceptable. Entonces, por supuesto que tenemos que hacer mucho más investigación y por la parte de la generación de datos, necesitamos saber qué es lo que está sucediendo en esos aspectos. Pero sin infraestructura de calidad, sin acceso a servicios públicos básicos como educación, salud, transportación, seguridad, es muy difícil romper esta trampa intergeneracional de la pobreza. Pues haciendo un breve resumen, ya para entrar en la parte final, son datos positivos, a diferencia del último periodo de análisis del Coneval, pero también habrá que revisar precisamente la medición para tener otros elementos, como bien lo advierte usted, que nos dieran una realidad más exacta de lo que se está haciendo, no sólo el acceso a la canasta básica, sino la forma de medición en otros factores. Pues algo más que desea usted agregar precisamente a la gente que nos sigue en Canal 6 Televisión a propósito de estas cifras que da con el Coneval en relación al combate a la pobreza en nuestro país. Bueno, me gustaría cerrar un poco con lo que discutimos aquí en la parte final de la entrevista, donde, si bien son importantes las transferencias monetarias que tenemos y debemos de seguir discutiendo, creo que todo el debate de los números de pobreza que estamos teniendo son positivos, este debate es positivo para que estemos más informados. Al mismo tiempo podemos tener un debate y cuestionamientos de si estamos haciendo bien las cosas en términos de la infraestructura escolar, la calidad de la educación, la calidad de los servicios de salud, la calidad de la transportación, y podamos discutir estos temas que son cruciales para romper definitivamente esta trampa interconversional de la pobreza y promover verdaderamente la movilidad social en el país. Pues es la palabra del profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, Raimundo Campos Vázquez. Pues ahí queda la tarea para los analistas, para los expertos, porque recientemente también el doctor Julio Volvinic advierte sobre que hay que revisar esa medición, porque como usted lo apunta, pues se están quedando de lado algunos factores que tal vez pues no nos den completa la radiografía de esa atención a la pobreza. Excelente nombre, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo el doctor. Muchísimas gracias. Es la voz precisamente de los expertos. Nosotros vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos con más. Aquí a Transparencia, Denuncia Ciudadana.